¿Qué te pasa? Lo supe de repente Cuando oí pasar la lista Ella no estuvo presente La de la mochila azul La de ojitos dormilones Me dejó gran inquietud Y bajas calificaciones Ni al recreo quiero salir No me divierto con nada No puedo leerme a escribir Me hace falta su mirada No puedo leerme a escribir Yo quisiera mirarle su pupitre Porque si ella ya no vuelve Mi salón cierra muy triste La de la mochila azul La de ojitos dormilones Me dejó gran inquietud Y bajas calificaciones Ni al recreo quiero salir No me divierto con nada No puedo leerme a escribir Me hace falta su mirada No puedo leerme a escribir No puedo leerme a escribir No puedo leerme a escribir